Desde que el pasado martes se diera a conocer que la socialista Carmen Montón era la elegida como nueva ministra de Sanidad, la enfermería de la Comunitat Valenciana no ha cesado en su insistencia para que la persona que asuma la Consellería de Sanidad sea sensible a los problemas y reivindicaciones de la profesión enfermera. La también diputada socialista Ana Barceló es la nueva responsable de la cartera autonómica de Sanidad y Salud Pública. Licenciada en Derecho es la presidenta y secretaria del Grupo Parlamentario del PSPB-PSOE en las Corts Valencianes. Yo, Ana Barceló Chico, prometo cumplir con fidelidad las obligaciones del cargo de consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Estoy orgullosa y contentísima de formar parte de este consell. Estoy ilusionada que me apasiona este reto tan importante como es ocuparse de la salud pública universal y que, como los que me conocen saben que soy muy pragmática, pues lo que haremos es colocar, como hasta ahora, las personas en el centro de la política, sobre todo de la política sanitaria, para mejorar la vida de los ciudadanos. El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana le transmite su enhorabuena y ofrece a la consellera su total colaboración para trabajar mano a mano en todo aquello que suponga una mejora para los profesionales sanitarios y la calidad asistencial, y en particular las enfermeras, el colectivo más numeroso del sistema sanitario valenciano. La Organización Colegial Autonómica pedirá una próxima entrevista con Barceló. CECOBA recuerda que el envejecimiento poblacional y el incremento de los pacientes con enfermedades crónicas está cambiando el paradigma del curar por el cuidar, lo que implica necesariamente contar con enfermeras al frente de las políticas sanitarias para afrontar esta situación.